El sábado va a comenzar a las 21, también va a estar en locución María de Luján y Hugo Mansur. Va a haber un artista invitado también de la misma manera que el día viernes, que va a decir un poema en relación al festival. El ballet Jardín de la República, que es de Reconquista, y Yeroquí, son los dos ballets que van a estar, no juntos, pero van a estar los dos ese día sábado. Dario Sandrigo, que es un aporte también de la comuna de Lanteri. Un ganador del pre-festival, que es Juan Ignacio Arroyo, un nene que es recitador. María Julia Vega, Los Jaucas de las Toscas, Estefanía Vega, Abel Musín. Otro ganador del pre-festival, que es Agustina Torres, solista femenina menor. Los soñadores de hoy, que son de Arroyo Seco. Brunito Ortiz, Payucanos, El Bocha Yeridan, como número central, digamos. Y otro ganador del festival, que es el ballet, que se llama Turcos de la Tierra. Emanuel Gómez, de Reconquista, Joan Espinosa, Los Residentes, de Resistencia, y Vale el Trago, para terminar, que también son de Resistencia. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que es lo más importante que estamos esperando, y para hacer la 47 edición del Festival de Música Popular del NEA. ¡Gracias!